La base está aquí, la base La base está en la zona Música Ahora puedes poner videos De 10 minutos en Facebook ¿De 10 minutos? No me da la opción ¿No? No me da la opción ¿A ti ya le da? No me da la opción 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 Yo solo quiero Mirar mi día Se te sale Y siempre Aquí estaré para mí